Titular esta semana, no sé si lo vio, José Domingo Arias Escuda bajo Ricardo Martinelli. José Domingo Arias Escuda en el pueblo. A nuestro presidente, y gratitud por la confianza. Nosotros realmente creemos que el modelo de Jumbo Tiendas, Jumbo Feria, es un modelo de éxito. Creemos que el lanzamiento que ha hecho esta administración para poder darle esta respuesta a los panameños ha tenido un impacto positivo y así lo demuestran también las encuestas que nos indican que el pueblo panameño está satisfecho con la Jumbo Tiendas. Esto es una porquería, esto es un engaño al pueblo. Cuatro o cinco productos nada más aquí y la fila de gente que hay aquí. Y tanto bomba y platillo que gastaron. ¿Para qué hacen esta pendeja? ¿Por qué comenzaron tarde? ¿Qué comenzaron tarde y ya se acabó el arroz? Está bien que el pueblo, que somos la parte humilde, no es que tenemos que estar aquí como un ganador. Hay denuncias graves, que la bolsa de arroz pesaba menos de las 20 libras, que verduras y legumbres no eran vendidas sueltas sino en paquetes y que productos como las carnes, pollos y pescados no tenían refrigeración, pero sí muchas moscas. La utilización de las redes sociales, de la red social Twitter, para ataques. Lo hemos visto, la pelea entre la ministra Alma Cortés, la señora Zulay Rodríguez, el señor presidente de la república lanzando epítetos muchas veces o ataques contra adversarios políticos. Yo lo que yo no estoy de acuerdo es que utilicen la red social también para hacer ataques. Le meto un tuitazo y a lo que le he metido un tuitazo creo que no se han recuperado. Porque hay personas que tienen cuentas falsas, bajo seudónimos, que se dedican a tergiversar, a denigrar y a atacar a personas. ¿Está usted de acuerdo con que se usen temas familiares como parte de la campaña política para destruir, para denigrar, para pisotear al adversario? ¿No comparto. ¿Se meta temas familiares? No, 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 de hecho, de hecho, mira, de ningún lado, de hecho. Nosotros realmente estamos cumpliendo el espíritu del pacto ético electoral. ¿Qué cinismo?